Cuando una lágrima Y no será con amargura Este dolor tan inmenso Que sufren los corazones Cuando llega este momento Y no será con amargura Este dolor tan inmenso Que sufren los corazones Cuando llega este momento Cuando una lágrima se derrama Llora el corazón Y las penas que al alma empaña Con su triste dolor Cuando una lágrima se derrama Llora el corazón Y las penas que al alma empaña Con su triste dolor Y no será con amargura Este dolor tan inmenso Que sufren los corazones Cuando llega este momento Y no será con amargura Este dolor tan inmenso Que sufren los corazones Cuando llega este momento A bailar la cumbia Cumbia colombiana A bailar la cumbia mamá Cumbia colombiana Camínalo, camínalo, camínalo Que rico está mi cumbia Cumbia colombiana Es sabroso, se bueno Que está sonando la cumbia Cumbia colombiana